¿Qué es el alcoholímetro? El control no se efectuó durante tanto tiempo. Hay una solicitud a la Agencia de Seguridad Vial de la provincia para que nos entregue otro alcoholímetro en forma de comodato para poder hacer controles paralelos, que es lo que se está buscando. En realidad lo que se busca no es multar a la gente, ni recaudar, ni generar psicosis, simplemente es generar la conciencia necesaria que se tiene en otros lugares de que en estado de debilidad no se puede manejar. Es preocupante en algunos casos ver que el máximo de alcohol que se tolera en sangre es 0,50 y hay resultados que son preocupantes. Estamos hablando de más de 2,0, 2,4, es elevadísimo. Tengamos en cuenta que un auto es un arma y en estado de debilidad es doblemente peligroso. Así que apuntamos a la conciencia de la gente. El alcoholímetro va a estar funcionando constantemente en la medida que se pueda y en cuanto la Agencia de Seguridad Vial cumple el compromiso ya asumido de entregarnos el comodato, se van a realizar los controles paralelos para generar una seguridad a todas las personas que andan circulando por la ciudad. Ya te digo, no es una forma que nosotros estamos buscando recaudar, todo lo contrario es simplemente apuntar a la seguridad de todos los ciudadanos de Esquel. Así que espero que la gente tome conciencia y si salen a beber que tengan un conductor designado y si no que recurran a los taxis o los remises que es la forma más tranquila y más segura que podemos tener para circular. Está trabajando por ahora con la policía, así fue como se realizó el control, es algo que depende de la Secretaría de Gobierno que en este caso está a cargo de Evelyn, lo han llevado adelante muy bien, ha sido un control muy prolijo y ya te digo, son 17 autos secuestrados y ahora viene todo el proceso de liberación de los autos y del pago de las multas. Nosotros en el Consejo Deliberante normalmente recepcionamos algunas excepciones de pago, algunos planes de pago especial que realmente nosotros con lo que es alcoholemia no vamos a tener contemplaciones porque ya no podemos ser contemplativos. Si vos te olvidaste del carnet de conductor, si lo tenías vencido, si se te venció el seguro, es una falta, un descuido y es algo que se puede corregir. En el caso del alcohol, de la alcoholemia positiva es prácticamente imposible porque tengamos en cuenta también de que si vos tenés algún accidente en estado de ebridad ni siquiera te va a cubrir la aseguradora porque las aseguradoras cubren accidentes y no negligencias y es conducir en estado de ebridad o con más alcohol en sangre que corresponde es negligente. Así que no vamos a ser contemplativos en cuanto a las excepciones ni a los planes de pago en lo que es el Consejo Deliberante. Estuvo con asistencia de la policía, estuvo tranquilo, prolijo, no hubo hechos lamentables, pueden suscitarse, como bien lo decís vos, hay cosas que hay que tenerlas muy en cuenta, por eso es la decisión, la necesidad que tenemos de realizar controles paralelos en cuanto a lo que es alcoholemia. Lo que yo planteaba hace un tiempo atrás es que no necesariamente los controles de alcoholemia tienen que realizarse en horarios específicos, los controles de alcoholemia deben realizarse en todo horario y todos los días de la semana, no es excluyente. Si bien los fines de semana tenemos más riesgo de encontrar gente en estado de ebridad o con alcohol en sangre, lo lógico es que esté constantemente funcionando. Es algo que tenemos que terminar de delinear dentro de lo que es el Ejecutivo Municipal. Yo como presidente de la Comisión de Transporte le hago mi aporte y planteo mis dudas y las necesidades que creo necesarias, pero bueno, lleva un debate y de ahí sale el formato final. Gracias.